Es mi vida Y yo te quiero Mi intención era verme celo Te maquillaste y te hiciste el pelo Qué mala gente con ella me viste Cada vez nosotros ya no piensas en eso Y siempre fuiste así Yo nunca quisiste verme Ella sentí que tú nunca estás pa' mi Parece que te me fui Y qué pasó Ahora está todo y vacía Más de las noches días Mira que ahora más días Y siempre perdía Y qué pasó Ahora no estoy vacía Más de las noches días Mira que ahora más días Y siempre perdía Ey, amamos y me dice Yo me entiendo sin la herida De mi partida la barra dice Pero conmigo me fui terminada Habla con el húmedo en el espejo Y le diga que no estás sin tapeteo Quédame banda Cuéntame banda Cuéntame banda Uéh, uéh, uéh Y qué pasó Ahora está todo y vacía Y cuando estaba crecía Dígate ahora muy tía y me perdía ¿Qué te pasó? A lo mejor soy vacía A todo lo que te decía Dígate ahora muy tía y si no, 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 no Mucho daño me hiciste Con pocos guardias con las noches tristes Hoy tiene tía y yo me cansé Tengo que pagar todo lo que me hiciste Ahora me ven en la calle y te muerde Fue mucho extraño después que lo pierdes ¿Qué te pasa? Luego a nosotros viste y se murió Le cogí una mania de pejo y le digo Cuando estás un papeteo Me da me banda, suéltame en banda A ver con el hombre en el espejo y le digo Cuando estás un papeteo Me da me banda, suéltame en banda Ua, ua, ua ¿Qué te pasó? Ahora me pasó y vacía A todo lo que te decía Mira que ahora muy tía y me perdía ¿Qué te pasó? Ahora me pasó y vacía A todo lo que te decía Mira que ahora muy tía y sin compañía Ua, ua, ua Oye, a todo lo que te decía Oye, a todo lo que te decía Ua, ua, ua Para irme capas Cuánto acabas de ahí te voy a ver 100% original Ua, 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 ua